¿Y qué están haciendo ustedes para hacer más cosas para tu comunidad? A ver, yo creo que uno de las cosas... Un momento. Por favor, empece su nombre y su posesión. A ver, soy Ben Vázquez, soy del Consejo Nacional Afro-Boliviano, que es el CONAPRO. Soy el responsable de educación del pueblo afro a nivel nacional. Respondiendo a la pregunta, primero es una alegría que haya gente que esté interesada en estos procesos de visibilización de los pueblos. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, desde la sociedad civil, principalmente, que es la fuerza más grande, creo yo. El Estado es una fuerza, pero la fuerza más grande es la sociedad civil, que es la que decide finalmente cómo se tienen que hacer las cosas. Una de las cosas principales es primero organizarse, ¿cierto? Hemos venido por muchos años haciendo cosas aisladas, sea el pueblo afro o cualquier otro pueblo, formas separadas, separadas, separadas. No hemos conseguido muchas, cuando nos organizamos, conseguimos más cosas. No todos tienen que pensar igual, pero todos tienen que tener un objetivo común. Y creo que eso es el punto fundamental. Y una de las cosas importantes es aprender a confiar en la otra persona, sea este tu compañero de trabajo, sea este tu compañero de organización, o sea esta la organización, o incluso el mismo Estado. Tienes que aprender a confiar, pero confiar con los ojos abiertos. O sea, no puedes solo confiar y cerrar los ojos, sino es confiar con ojos abiertos. Y eso es un punto bien importante. Y creo yo, desde la sociedad civil, una de las cosas fundamentales que hay que hacer es no dejar que el Estado decida todo por ti, sino que tú ser parte de ella, que tú puedas decidir también, buscar todos los mecanismos que puedas decidir juntos. Una de las cosas que ha pasado en Bolivia hasta ahora es que siempre un grupo de gente muy pequeña que cree en tener lucidez intelectual han decidido por el resto de la gente. Y los resultados son éstas los que tenemos. Un país con desigualdades bien grandes. Y creo que cuando empezamos a pensar que tú, yo y ellos somos Estado, es diferente la figura. Porque entonces no le damos toda la responsabilidad a él o a ellos, sino yo me hago parte de mi responsabilidad también. Soy responsable de mí, pero también soy responsable de ti. Lo que yo haga va a afectar a ti. Y creo que eso es un paso importante que hay que empezar a pensar en Bolivia y en el mundo. Otra de las cosas importantes que yo creo es sobre todo recordar que nuestros antepasados, nuestros abuelos y los abuelos de ellos conocían de cosas bien importantes. Y esas cosas algunos se han ido a la tumba con ellos. Y creo que hay que empezar a recordar qué cosas buenas tenían ellos que les permitía estar juntos. Y esas cosas hay que volver a vivir, volver a enseñar a nuestros hijos. Y una de las cosas bien importantes para mí es el tema de los valores. El valor, el respeto al ser humano, el respeto a la persona, el respeto a la naturaleza, el respeto a todo lo que te rodea. O sea, creo que es importante entender que tú, persona, no tienes más poder que una planta, que un árbol. Porque cuando ese árbol no está, tu vida disminuye, tu capacidad de oxígeno, de agua disminuye. Entonces, necesitamos de la planta como la planta necesita de ti. Entonces, es entender de vivir en un espacio de armonía. Y creo que cuando se vive en un espacio de armonía, se construyen más fácilmente las cosas. ¿Y qué están haciendo hoy con afro en algún asunto de educación? Consideramos que nosotros hemos visto con el pueblo afro y con el conafro, que la clave de salir adelante es el tema educativo. Y por eso hemos dedicado todo el tiempo que sea necesario. En educación trabajamos de lunes a lunes. No hay domingos, no hay sábados. Este fin de semana, por ejemplo, tengo una agenda pequeña, estoy en cinco diferentes espacios de nociendas. ¿Cómo? No sé todavía. Pero creo que entender que la educación es la clave para la formación de nuestra gente y que no es un tema de, lo que decía Juan Carlos, de ir y tocarnos. Podemos salir a las calles y pelear con el gobierno, pero vamos a conseguir una cosa. Cuando hablamos con el gobierno, cuando negociamos con el gobierno, podemos conseguir tres cosas en vez de una. Entonces, ese es el objetivo del tema educativo. Y sobre todo, que nuestra gente, la sociedad en nuestro conjunto, entienda que cuando conocemos a la otra cultura, como esto, por ejemplo, cuando tú conoces mi cultura, me respetas. Cuando yo conozco tu cultura, te respeto. Y cuando no nos conocemos, entonces dejamos espacios grandes y ahí surgen algunos temas como discriminación, racismo y todos estos espacios que hacen la diferencia entre nosotros. Y creo que hemos entendido los afro bolivianos que para nosotros no es un tema de color. No es un problema de color, es un problema de ti. ¿Cierto? Y lo que estamos intentando con el tema educativo es enseñarle a la gente que el color no hace la diferencia, sino que es más allá. ¿Cierto? Es entender que a pesar de diferentes colores, podemos vivir en un país unido. Y eso es un poco el tema del trabajo educativo como tal. Y que en el futuro, nuestros hijos tengan la misma oportunidad de los hijos de cualquiera. ¿Cierto? Con o sin mucho dinero. Y eso es lo más importante a la que debe alcanzar la crucícola educativa. Que vivir en el campo tenga las mismas posibilidades que vivir en la ciudad. O sea, que no importa dónde vivas, pero que puedas tener una vida digna. Eso es el objetivo. ¿Y puede ser más sobre la gente jurídica que están contribuyendo? Bueno, la crucícola educativa del purógrafo tiene varias partes. Una de las partes fundamentales es primero mostrar la verdadera historia de la trata tráfico de esclavos africanos traídos a América Latina. Otra de las segundas cosas bien importantes dentro de la crucícola es la recuperación de los conocimientos ancestrales. Que tiene que ver con el tema de valores, tiene que ver con el tema de la espiritualidad, tiene que ver con el tema de la formación de la persona, tiene que ver con el tema de que no estoy solo aquí, sino que estoy conviviendo con nosotros. Y finalmente, el otro objetivo fundamental dentro de la crucícola educativa es que la sociedad en su conjunto conozca el pueblo rato, reconozca y acepte. Ese es el otro paso fundamental y que nuestros jóvenes y nuestros niños de 10, 20 años sientan orgullo de su cultura. Ese es lo más importante. Y ustedes están creando un currícula y van a dar al gobierno y ellos van a decir hay que enseñar este currícula en las escuelas, siempre será. En diciembre, el 30 de diciembre, yo voy a entregar un documento, un libro al gobierno y ellos van a sacar una ley en la que diga en estos 50 colegios empieza la crucícola afro del gobierno. Los profesores tienen que enseñar esto. Pero para que eso pase, hay varios pasos. Uno es la construcción de la crucícola, la otra es la enseñanza a los profesores ahora de qué es la crucícola del pueblo afro. Y finalmente, esperemos que en 5, 10 años a más tardar, toda Bolivia pueda conocer todo el pueblo afro, y el pueblo afro pueda conocer de los otros, las culturas también. Esa es la dinámica, la cosa educativa. Gracias. Ok. Ah, gracias. Muy bien. Gracias.